Una de las épocas que más me gusta en el año es la llegada de la Navidad, llena de momentos mágicos e inolvidables. Aún recuerdo acompañando a mis papás por los regalos para toda la familia. Caminando por los pasillos me gustaba ver los aparadores. Y algo que me encantaba era que me compraban un helado y nos sentábamos en una banca donde papá me contaba historias. Es momento de continuar con esta tradición. Ahora sé que el mejor lugar para mantener vivos esos recuerdos es aquí, en Paseo Arcos Bosques. Una, dos, tres. ¡Arriba la Navidad! ¡Arriba la Navidad! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que nos ayuden con sus palmas, ¿no? ¿Quieren bailar con nosotros? Lo pueden hacer aquí enfrente si nos acompañan. Debes llorar, ya sabes por qué, Santa, yo ciego a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo apunta, el todo lo ve, te siguen los pasos, estés donde estés, Santa, yo ciego a la ciudad. Uno, dos, tres, y empieza otra vez, todo lo que hacemos debe estar de diez, todos los juguetes terminar, para esta Navidad. ¡Cinco!